Hola, muy buenos días. La Paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Yo le voy a invitar a que abra la Escritura, por favor, a la Carta dirigida a los Efesios, capítulo 4, versículos 26 y 27. Hoy vamos a ver un tema que tiene como título No te enojes, mi amor. Hemos estado viendo algunos temas que hablan con el cuidado a la esposa, con nuestro carácter y hoy queremos tocar un punto en particular que tiene que ver con la ira, con el enojo. ¿Qué tan enojón es usted, querido hermano, dentro de su relación conyugal? ¿Qué tanta paciencia tiene con su esposo para con su esposa? Mire lo que dice Efesios 4, del 26 al 27. ¿Qué le parece si oramos para que Dios hable a nuestro corazón? ¿Me acompaña? Y te damos gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de escudriñar tu palabra y dejar que tu Espíritu Santo nos ministre a través de ella. Ve tratando, oh Dios, con nuestro carácter. Ve poniendo en nosotros un espíritu afable y apacible. Enséñanos a manejar el enojo. Enséñanos, Dios, a controlarlo. Ayúdanos, Padre, a que nuestra relación conyugal sea fortalecida al poder sobrellevar cualquier problema o situación que pudiera provocar ira en nosotros. Ven, Espíritu Santo, y ayúdanos. Ven, Espíritu Santo, y haz tu obra en nosotros. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. ¿A usted le gustaría dormir con Satanás en su misma cama? ¡Oh, y qué feo, ¿verdad? Imagínese a Satanás durmiendo entre su cónyuge y usted. Yo creo que sería de lo más terrible. Yo creo que a ninguno de nosotros nos gustaría. Lamentablemente encuentro que muchas parejas han vivido así por muchos años. Donde el enemigo ha tomado ventaja en la relación conyugal y donde incluso se le ha dado un lugar. ¿Por qué? Por la ira que se ha gestado en nuestro corazón. Dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Y lamentablemente en muchos matrimonios se le ha dado lugar a que el enemigo esté presente en la relación conyugal. Yo creo que la vida conyugal es fantástica. Es de lo más emocionante. Fuimos creados para vivir conyugalmente. Desde que el hombre está aquí en la tierra, el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. A mí se me hace fantástica esa idea. Mi esposa es mi ayuda idónea. ¿Y para quién es? Para mí solito, hermano. Para mí solito. Es una bendición de Dios la vida conyugal si la sabemos vivir correctamente. Dentro del matrimonio podemos vivir todo lo necesario para ser felices. Sin embargo, no todo es felicidad dentro del matrimonio. Ya que como existe el día, existe la noche, así como existe el frío, ¿qué existe? El calor. Situaciones de abundancia y situaciones de escasez. Hay tiempos de salud y hay tiempos de enfermedad. Hay acuerdos y hay desacuerdos dentro del matrimonio. Situaciones que forman parte de la vida y por las cuales debemos de pasar. Para crecer como individuos y como pareja. Pero cuando no se entienden correctamente, cuando no se aceptan, cuando no sabemos enfrentar las diferentes situaciones de la vida, en ocasiones tienden a provocar problemas. Problemas, problemas conyugales. Levante la mano. ¿Cuántos han pasado por problemas conyugales? Levante la mano. Todos los sinceros, ¿verdad? Levantamos la mano. No le dé pena. Mire, no existe matrimonio que no haya experimentado problemas conyugales. Voltea a ver a su esposo, a su esposa. Mire, vea las marcas impresas en su rostro de las batallas conyugales. Y si no están impresas en su rostro, miren, las portamos aquí en la cabeza a manera de canas, ¿verdad? Algunas blancas y otras dicen, hasta verdes, hermano, me han sacado. Problemas conyugales que, déjeme decirle que no son malos. Los problemas conyugales no son malos. Pueden ser un medio para traer madurez, orden y bendición al matrimonio. Cuando estos se solucionan, cuando se saben manejar. Pero, si no, bien pudieran ser la fuente que alimente las iras, los pleitos, los enojos y los resentimientos dentro del matrimonio. Es por eso que el Señor el día de hoy nos dice, Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Mire, este mismo pasaje en la nueva versión internacional dice, Si se enojan, no pequen. No dejen que el sol se ponga estando aún enojados. Y en la nueva traducción viviente comenta, No pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras sigan enojados. Si nos damos cuenta, Dios no nos dice que no te enojes. Es más, comprende nuestra naturaleza. Porque fuimos creados a imagen y semejanza del Señor. Él te dice, yo sé que tú tiendes a enojarte. Enójate, está bien. A veces el enojo sirve para sacar carácter, para poder luchar en la vida. Para mantenernos firmes en una posición. Pero, no permitas que el enojo produzca en ti pecado o malestar. Dios nos hizo con un diseño. Fuimos hechos a su imagen y semejanza. Pero tenemos que aprender a enojarnos. Y el Señor siempre nos pone el ejemplo en estas situaciones. Hay varios ejemplos en la Biblia en donde Dios nos muestra que él se molestaba. Y él se molestaba por unas actitudes, por acciones que iban contrarios a su perfecta voluntad. Vemos, por ejemplo, cuando se enojó contra Salomón. Usted recordará que el rey Salomón, cuando llegó a reinar sobre Israel, una cosa solamente le pidió al Señor. Y esta fue sabiduría para guiar a su pueblo. Lamentablemente, Salomón se perdió debido a su naturaleza humana. Y él se dejó arrastrar por la vida de las mujeres que tuvo a su lado. Por su esposa. ¡Qué fuerte! Imagínense el compromiso que tenemos como esposas. De que no debemos de permitir que nuestro esposo se enoje. Tenemos que guardar su corazón. Y en el primer libro de Reyes, en el capítulo 11, versículo 9, si gusta acompañarme, por favor. Dice la palabra del Señor. Y se enojó el Señor contra Salomón. Por cuanto su corazón se había apartado del Señor, Dios de Israel. Que se le había aparecido dos veces. El Señor se molestó porque el rey Salomón levantó altares a dioses falsos. Y él se enojó, se molestó por esta acción que tuvo el rey Salomón. Otro ejemplo. Cuando Jesús sanó a un hombre con la mano seca. Si gusta acompañarme en el libro de Marcos, en el capítulo 3, versículos del 3 al 5. Marcos, capítulo 3, versículos del 3 al 5. Está escrito. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca. Levántate y ponte en medio. Y les dijo. ¿Es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano y él la extendió y la mano le fue restaurada sana. En estos dos ejemplos, el Señor se molestó por la condición del hombre porque Dios había dado mandamiento y sin embargo el corazón del hombre, como dice la palabra en el capítulo 6 del libro de Génesis, por naturaleza siempre tiende a ser el mal. Y si Dios nos da una instrucción, siempre va a ser para bendecirnos. Siempre para darnos vida y para que la tengamos en abundancia. Usted recordará cuando nuestro Señor Jesucristo volcó la mesa de los cambistas en el templo y cuando él dice mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han hecho cueva de ladrones. Nuestro Señor Jesucristo se molestó, se enojó tanto que fue y volcó las mesas. Imagínense todas las gallinas, todos los animales, fue un relajo, un desorden. Pero él vino a traer orden al corazón del hombre. Eso siempre está en el corazón de Dios, traer orden, traer bendición. De tal manera que el enojo, la molestia en sí no es malo. Lo malo es que se permanezca enojado de un día para otro o hasta meses o hasta años. Yo conozco la vida de un familiar nuestro, pero sus familiares, que viene siendo familiar de familiar de familiar de nosotras, que llevan aproximadamente 60 años de casados. De los 60 años, de lo cual viven juntos todavía, han llevado 50 años en desacuerdo que no se habla. Imagínense, viven en la casa juntos, pero como dice el dicho, pero no revueltos. Y han tenido tres hijos en esos 10 primeros años. ¿Qué es lo que le han sembrado a sus hijos? Por supuesto, dos de ellos ya están separados, porque el ejemplo que les transmitimos como pareja, no solamente a nuestros hijos, sino a nuestras generaciones, es clave. Hay personas, matrimonios, que dejan que el enojo controle. Controle, controle no solamente los corazones, sino aún el enojo controla toda la vida conyugal, la vida familiar y aún hasta la intimidad de la pareja. Es malo cuando pecamos a consecuencia del enojo, porque a través del enojo muchas parejas se gritan, se insultan, e incluso muchos de ellos llegan al maltrato físico. ¿Por qué? Porque se dejan llevar por el enojo. Donde su casa se vuelve en una cueva de locos, donde impera la ley del que grita más fuerte. Qué importante es que usted y yo tomemos nota, porque lo que se siembra, eso se cosecha. Y no solamente se cosechará en nuestra vida conyugal, sino, le vuelvo a repetir, esto es bien importante aún a nuestras generaciones. Porque el enojo puede conducir a que la pareja se lastime emocionalmente, a través de reproches, a través de reclamos, queriendo hacer sentir mal al cónyuge. Y en vez de ser un lugar de paz, un lugar de reposo, un lugar de refrigerio, es un lugar en el cual no queremos estar. Y he escuchado hablar esta frase que dice, se acabó el amor. ¿Alguna vez usted la ha escuchado? Déjeme decirle algo, que el amor no se acaba, porque el amor es eterno. Y como dice en 1 Juan 4, 8, que Dios es amor. Y Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. Y cuando está el Señor presente en ese matrimonio, el amor no debe de acabarse, sino que al contrario, el amor en una pareja conyugal, como está escrito en el libro de Proverbios, es como la luz de la aurora que ven aumento, hasta que el día es perfecto. Hay parejas que actúan infantilmente, porque cuando tienen algún conflicto lo pretenden resolver, yéndose uno de los dos de la casa, y normalmente se va a donde cree, a la casa de mamá. Imagínense, ¿qué culpa tiene la mamá? ¿Qué culpa tiene la suegra? Y lo peor de todo, es que hay mamás, hay suegras, que en vez de enviar a su hijo o a su hija de regreso a su casa, lo reciben, lo sobreprotegen, como si fuera un niño de preescolar, complicando más las cosas. Usted, que me esté escuchando, si es suegra, si su hijo va a refugiarse llorando, se va a ir fuerte, córralo, y dígale, ve con tu esposa, ve con tu esposo, y arréglalo. Yo ya tengo muchos problemas, yo ya viví mi situación conyugal. ¿Cuál es la parte que nos corresponde como suegras? Sí, le digo porque yo ya soy suegra. Es estar orando por ellos. Esa es nuestra parte. Esa es nuestra influencia, estar orando y velando por ellos. También existen parejas que cuando no saben controlar la ira, estas empiezan a lastimarse incluso físicamente. Se pierde el respeto de la barrera verbal y pasan a perder el respeto de la barrera física. Y entonces empiezan los trancasos, máscara contra cabellera, tres asaltos sin límite de tiempo, parecen luchas, incluso manifiestan su ira rompiendo objetos, destruyendo los muebles, las puertas, los adornos, en fin, tratan de alguna manera sacar la ira. A través de la destrucción. Y esa no es la forma correcta. Hay cónyuges que son agresores y que son tan necios y faltos de entendimiento que no se dan cuenta que la destrucción que están trayendo a su matrimonio se va a manifestar en sus hijos y que la pueden heredar también. Y hay quienes se sienten agredidos. Puede ser uno el agresor o puede ser uno el agredido y toman la actitud de víctima. Están enojados, pero son víctimas abriendo las puertas al odio, al resentimiento hacia su cónyuge y lo ven como la peor persona del universo. E incluso me ha tocado a mí atender a matrimonios que han deseado la muerte de su cónyuge. ¡Qué terrible! Dice un proverbio que el que se enoja fácilmente hará locuras. No te entrometas con el iracundo ni te acompañes del hombre de enojos. No sea que aprendas sus maneras. El que se enoja fácilmente hará locuras. Revisando el problema a través de años de consejería conyugal hemos apreciado que pueden existir varias raíces que provocan este mal. En primer lugar, la genética anímica y espiritual heredada de los padres. Reflexión en esto. La genética anímica y espiritual heredada de los padres. A veces no nos damos cuenta pero nuestros padres no solamente nos heredan genes físicos. Nos parecemos a ellos por la genética. También nos heredan el carácter anímicamente. La forma en cómo reaccionamos ante el problema. Cómo resolvemos las situaciones conflictivas. Si tendemos a la ira o caemos a la depresión. Y muchas veces están involucrados factores espirituales también. Puede ser tan fuerte la ira que se convierte hasta en un espíritu que controla la vida del ser humano. Y esas personas terminan siendo explosivas y no solamente ellos sino que sus hijos y los hijos y los hijos de ellos. Yo no sé si conozca familias así. Otro punto puede ser la formación de un mal carácter desde la etapa de la infancia. Cuando al pequeñito no se le educó, se le dejó hacer rabietas, si no se le daba lo que quería se enojaba y para que no se enoje el niño uno era accesible a sus peticiones y se acostumbró el niño a ser así y ahora que está casado pues imagínese cómo le va al cónyuge, cómo le va a la esposa o al esposo teniendo ese mal carácter porque está acostumbrado a obtener lo que quiere por las buenas o por las malas sin importar ninguna consecuencia. Otra raíz puede ser la condición en la que se dio la unión conyugal. Cuando la pareja se casó mal o se tuvo que casar ¿comprende el punto? lo cual dio origen a lo mejor a desconfianzas a pecados a vergüenza a culpabilidad a otros sentimientos más es que la verdad yo no me casé enamorado de ti nos tuvimos que casar porque pues ya venían los niños eran gemelos y pues no podíamos esconder eso y pues ni modo ya estamos juntos en este barco ahora aguántate y yo me aguanto y a ver como nos toca que terrible no que terrible en cuarto lugar cuando Dios no está presente en la relación conyugal querido hermano si Cristo no está presente en la relación conyugal fácilmente la carne va a empezar a gobernar nuestra vida conyugal acuérdese que una son las obras de la carne que tratan de gobernar nuestro cuerpo y otro es el espíritu y el espíritu se opone a las obras de la carne y las obras de la carne al espíritu cuando estamos llenos del espíritu santo Dios empieza a gobernar nuestra vida empezamos a ser renovados a un nuevo hombre y empezamos a someter y a sujetar las obras de la carne pero cuando Dios no está presente pues la obra de la carne gobierna ahora cuando nos enojamos cuando la ira se manifiesta esta produce varios efectos el pasaje que estudiamos nos advierte de tener cuidado con la ira para no pecar el problema de sentir ira ya sea porque hice algo o me hicieron algo es que justamente me lleva a pecar si yo permanezco en esa ira si no la controlo y eso es justamente lo que Dios nos advierte para que no estemos viviendo en pecado dentro del matrimonio haciéndonos daño a nosotros mismos y haciéndole daño a nuestra pareja o incluso a nuestros hijos vamos a ver algunos efectos que produce la ira dentro del matrimonio número uno excita hacer lo malo hay una palabra que dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado y precisamente el estar enojados continuamente con nuestro cónyuge nos lleva a hacer lo malo hacerle el mal salmos 37 8 dice la palabra del Señor deja la ira y desecha el enojo no te excites en manera alguna hacer lo malo lo primero que nos advierte la palabra es que la ira excita actuar mal actuar de mala voluntad con malas intenciones con malos deseos con malas palabras con malos sentimientos con malas emociones con esos deseos de venganza por eso la orden deja la ira y desecha el enojo no debe tener cabida en nuestro matrimonio yo recuerdo que tuve una tía y ella partió que amaba tanto a su esposo que continuamente y todos los días sacaba el vestido negro si sabe a qué me refiero tenía bien planchadito el vestido negro porque decía ya quiero usarlo ya quiero usarlo de verdad esto es realidad por lo general digo así somos las mujeres tenemos a la mano lo que más nos gusta poco no nuestros preferidos bueno pues ella tenía preferido su vestido de luto y pasaron como 25 años y no se le hacía usar su vestido negro y yo recuerdo que el día que ya por fin se le hizo estaba ay por qué te lo llevaste y así como que uno nada se le quedaba viendo si ya lo esperabas está la ira el enojo cuando se está alimentando continuamente se está alimentando en malos pensamientos en malos sentimientos número dos otro efecto que tiene la ira es que muestra la necedad dice la palabra en Eclesiastes capítulo 7 versículo 9 Eclesiastes capítulo 7 versículo 9 no te apresures en tu espíritu enojarte porque el enojo reposa lea conmigo en el seno de los necios por eso decimos que cuando alguien está en esta situación muestra el cobre ¿verdad? normalmente cuando se enoja uno dice cosas que nunca nos imaginamos que lo íbamos a decir ¿por qué? porque muestra la necedad y esto es un efecto destructivo porque esto nos lleva a actuar de manera contraria al diseño perfecto que Dios ha planeado en el matrimonio porque la necedad toma cautivo a quien se enoja y le hará actuar hablar y decidir de manera errónea nos estamos atando continuamente a ese enojo a esa ira a esos malos comportamientos una persona que muestra necedad es poco razonable y con muchos errores de los cuales tarde o temprano se arrepentirán ¿cuál será la solución? no te enojes tan rápido hace algunos años en la década de los 90 empezaron a sacar varios flechazos no sé si recuerden no te enojes cuenta hasta mire es más o menos de mi edad cuenta hasta 10 hermana es que he contado a 10 y me sigo enfureciendo me sigo alterando bueno pues cuenta hasta 30 pero ya conté hasta 50 bueno cuenta hasta 100 y te aseguro que si cuentas hasta 1000 va a llegar el momento en que vas a decir ¿para qué estoy contando? si estoy bien contento cuente no se enoje tan rápido considere las primeras cosas imagínese si el Señor nos contara todo lo que hemos hecho erróneamente hermanos ya no existiera la humanidad el Señor yo creo que si contara quién sabe cuántos millones de trillones bueno eternamente está contando el Señor ¿verdad? a favor de nosotros la ira muestra la necedad dígale a su cónyuge mi amor no te enojes no te enojes ya se está enojando ¿verdad? como que le empieza a sentir la mirada así medio pesada número 3 otro tercer efecto de la ira es que destruye tu relación conyugal hermanos si hay algo que destruye una relación conyugal es la ira dice Mateo 5 del 21 al 22 acompáñeme por favor palabras de nuestro Señor Jesucristo que aborda este tema porque es fundamental para que usted y yo podamos vivir en plenitud Mateo 5 del 21 al 22 comenta oíste que fue dicho a los antiguos no matarás y cualquiera que matare será culpable de juicio pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano ahí usted le puede poner el nombre de su cónyuge será culpable de juicio y cualquiera que diga necio a su hermano a su cónyuge será culpable ante el concilio y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego está muy grave este asunto si usted se da cuenta tendemos a expresar nuestro enojo con palabras principalmente y palabras que nos llevan a confesar maldiciones y a atar a las personas pero no nos damos cuenta que cuando atamos a una maldición a una persona nos estamos atando nosotros juntamente a esas palabras Jesucristo hace un señalamiento que es clave sobre todo porque siendo Dios conoce la condición del corazón humano ¿dónde nace un crimen? en el enojo ¿dónde nace la maldad? en el enojo ¿dónde puede surgir el pecado? en un corazón lleno de enojo es por eso que Jesús nos lleva más allá de la ley y si en la ley el problema era matar en Cristo el problema es enojarse por todo lo que el enojo conlleva en sí mismo a lo mejor tú no asesinas físicamente a tu cónyuge pero aquí en los pensamientos ya la asesinaste ya lo asesinaste lo resucitaste lo vuelves a asesinar y y date cuenta que eso nos expone al fuego del infierno podemos perder nuestra salvación por el enojo es algo muy grave y le damos lugar al diablo número cuatro cuarto efecto el trato en casa se vuelve terrible ¿sabe lo que es vivir en un hogar lleno de enojo? no me conteste hermano no me conteste nada más acuérdese dice Efesios cuatro treinta y uno treinta y dos Efesios cuatro treinta y uno al treinta y dos comenta quítese de vosotros toda amargura enojo ira gritería y maledicencia y toda malicia ante sed benignos unos con otros misericordiosos perdonándoos unos a otros como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo vivir en un hogar lleno de gritos lleno de insultos es de lo más terrible eso marca la vida de la gente marca a los hijos y reproducen lo mismo seguramente usted yo no sé algunos tal vez crecimos en un hogar donde los gritos estaban a la orden del día donde los insultos donde las desesperaciones y las malas palabras surcaban por el aire y posiblemente usted dijo cuando yo me case yo voy a ser diferente a mí no me va a pasar lo mismo y sin darse cuenta reproducimos los mismos errores y los mismos patrones dése cuenta como esto se va transmitiendo de generación en generación es por eso que el Señor nos invita a que se quite de nosotros toda amargura quítala aléjala de ti desecha el enojo no lo cargues para que lo cargas contigo para que lo llevas en tu corazón renuncia a la ira a la gritería y a la maledicencia no vas a resolver los problemas con decir malas palabras o maldiciones antes bien si estás pasando por algún problema conyugal producto de problemas económicos problemas de salud problemas con los hijos falta de acuerdo para tomar decisiones en la vida pues resuélvelos pero sin gritos con misericordia este es el ejemplo que nos pone el Señor Dios desea traer orden a nuestra vida quitar de nuestro corazón la ira o más bien quitar de nuestro corazón el que perdamos el control a causa de la ira porque si no vendremos siendo matrimonios pípila usted había escuchado de este concepto como era el pípila bueno la leyenda del pípila era que traía una piedra verdad que sí y en ocasiones el enojo en el matrimonio es precisamente esa piedra que impide que demos pasos firmes y avancemos a ese proyecto a esa meta que Dios nos ha trazado otro aspecto número cinco es que la ira impide la bendición de Dios en nuestro hogar mire Dios es un Dios de paz Dios es un Dios de descanso Dios es un Dios de donde nos dice que aprendamos de él que él tiene un corazón manso y apacible y de tal forma que la ira impide que la bendición esté presente en nuestras vidas en nuestro matrimonio en Santiago 1 del versículo 19 al 20 está escrito por esto mis amados hermanos todo hombre sea pronto para oír tardo para hablar tardo para airarse porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios ponga atención en este punto usted que ora por su cónyuge pero vive enojado o enojado porque la ira se opone a la justicia de Dios nosotros mismos estaríamos bloqueando lo que Dios quiere hacer en medio de nuestro matrimonio por eso es que es importante que usted y yo no permitamos que el enojo la ira gobierne y controle nuestra relación conyugal porque de otra forma estaríamos invitando al enemigo a que esté dentro de nuestro matrimonio y Dios Dios viene a soltar en libertad a los matrimonios Dios viene a traernos paz esa paz que el mundo no entiende esa paz que el mundo no da pero necesitamos apartar de nosotros ese enojo para que la bendición de Dios venga sobre nuestra vida conyugal a veces nos preguntamos por qué la bendición de Dios no llega a mi matrimonio y tal vez usted no está pecando usted se congrega regularmente busca a Dios en oración lee la Biblia trata de vivir una vida justa pero tal vez no hemos tomado en cuenta este punto la ira el enojo porque este puede cerrarnos las bendiciones de Dios punto número 6 otro efecto de la ira es que Satanás gana ventaja sobre tu matrimonio Satanás gana ventaja acuérdese que estamos en medio de una batalla espiritual entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas Dios vino al mundo a manifestar su luz para que su luz resplandeciese en medio de la oscuridad y las tinieblas no prevalezcan en contra de la luz pero cuando nosotros nos enojamos haga de cuenta que le estamos abriendo la puerta al enemigo y haciéndole una invitación pásale entra a mi casa entra a mi relación conyugal es más duerme con nosotros cuando nos quedamos enojados y no resolvemos el problema en ese día cuando dejamos que se ponga el sol sobre nuestro enojo dicen segunda de corintios 2 del 10 al 11 acompáñenme por favor segunda de corintios 2 del 10 al 11 y al que vosotros perdonáis yo también porque también yo lo he perdonado si algo he perdonado por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo lea conmigo por favor para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros pues no ignoramos sus maquinaciones fíjese el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar y sabe a quien va a devorar aquellas personas que manifiestan el enojo como obra de la carne porque que le gusta al león la carne la carnota verdad chicharrón prensado así y cuando nos enojamos haga de cuenta que le estamos dando el material al enemigo así como cebo para atraerlo para que esté aquí presente en nuestra relación lo único que nos puede ayudar es el perdón por eso dice aquí el apóstol Pablo sabes que si tú ya lo perdonaste yo también porque el perdón nos va a ser libres a todos y el enemigo ya no va a tomar ventaja sobre su vida el perdón echa fuera satanás echa fuera el enojo la ira la maledicencia y todos los demás sentimientos que van acompañados una palabra muy sencilla perdón pero a veces qué tan difícil es manifestarlo cuántas noches se ha ido usted a la cama enojado con su cónyuge cuántas ay hermano ya hasta perdí la cuenta sabe quién se ha quedado entonces esa noche junto a usted dormido en su cama aparte de su cónyuge el chanclas la instrucción de Dios es muy clara antes que te vayas a dormir ponte en paz con tu cónyuge dele un codazo vamos a ponernos en paz hoy acuérdate y mire una acción práctica y esto continuamente yo recuerdo que mi esposo lo hacía sobre todo con los hijos cuando eran más pequeñitos que se enojaba uno con el otro y bueno te abrazas y duras diez minutos con el abrazado abrázalo y si sigues enojado diez minutos más y yo sé no es para evidenciar no no crea pero vamos a hacer un experimento abrace a su cónyuge no le voy a decir media hora verdad porque nos vamos de aquí a las cinco pero yo le voy a invitar a que se mantenga un ratito un algunos así de lejitos no abrácelo apachúrrelo bien si porque que pasa normalmente cuando nos enojamos con la pareja lo primero que hacemos que es verdad separarnos pues que cree que una de las formas una estrategia importante para apartar el enojo al lado de mi cónyuge es precisamente esto acaso el señor nos entregó por nosotros por amor para reconciliarnos no mandarlo al sofá dice mi esposo y si lo manda al sofá váyase usted también al sofá con él y mire el estar juntos el tocarse el sentirse sabe usted que eso apacigua la ira eso apacigua la ira cuando la palabra de dios nos muestra que debemos de imponer las manos sobre los enfermos y estos sanarán normalmente en todo enojo conyugal hay uno más enojado que el otro ¿a poco no? hay uno que está al 100% y otro al 99.99% pero ese 0.01% marca una diferencia porque ese 0.01% que hay paz se puede transmitir se puede ministrar alegría y gozo ahora si suéltese 7 la ira otro aspecto es una obra de la carne por eso dice la palabra en 1 Pedro 5 8 1 Pedro 5 8 sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar y como está escrito en Gálatas 5 del 19 al 21 y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio fornicación inmundicia lascivia idoletría hechicerías enemistades pleitos celos iras contiendas disensiones hasta ya me cansé herejías envidias homicidios borracheras orgías y cosas semejantes a estas y que es lo que nos habla el Señor acerca de los cuales os amonesto como ya os lo he dicho antes que los que practican tales cosas mire lea conmigo no heredarán el reino de Dios se da cuenta la gravedad del asunto podemos apartar el reino de Dios de nuestras vidas y como decía nuestro hermano Jorge Satanás anda como león hambriento buscando comida y lo que come es carne de tal forma que lo que él nos había compartido como puedo yo salir de esta situación es una sola palabra esta palabra se resume una palabra con seis letras muy sencilla y esta palabra es el perdón hermano Jorge pero como pedir perdón si nos hemos hecho tanto daño han sido años y años de sufrimiento de problemas no resueltos de cargas que llevamos ha sido una relación complicada hay ofensas terribles como poder pedir perdón mucha gente le cuesta trabajo pedir perdón tal vez porque no se nos enseñó cómo hacerlo en ocasiones se trata de resolver el problema y lo que se pide es una disculpa discúlpeme pero una disculpa no es pedir perdón si alguien se le acerca y le dice oye me disculpas porque te hice esto más bien suena como a mira yo sé que yo tengo la razón pero bueno para que no te enojes para que estemos en paz discúlpame no lo quiero hacer pero sé que lo tengo que hacer y bueno me disculpas o no me disculpas ese no es pedir perdón cuando una persona pide perdón no se disculpa no pone alguna disculpa que lo trate de justificar sino simplemente reconoce su falta mi amor perdóname me enojé contigo pensé te dije oíse esto y aquello reconozco mi culpabilidad te lastimé perdóname lo siento de todo corazón en una actitud de humildad en una actitud de reconciliación porque tampoco no es decir bueno pero me vas a perdonar verdad me perdonas porque la biblia dice que me tienes que perdonar 70 veces te golpeé 70 veces me perdonas y súfrele porque te casas conmigo tú tienes la culpa no no es así ahí realmente no se está pidiendo perdón para que el perdón pueda traer bendición y sanidad a nuestro corazón hay que hacerlo correctamente mire acompáñenme a lucas 15 del 21 al 22 lucas 15 del 21 al 22 usted recordará este pasaje del hijo pródigo ese hijo que se fue lejos de su padre y empezó a vivir perdidamente y a gastar todos los bienes que su padre le había dado gracias a la misericordia de Dios él entró en razón le cayó el 20 que había hecho mal y el hijo le dijo padre he pecado contra el cielo y contra ti se da cuenta que directo he pecado contra ti mi amor he pecado contra el cielo porque cuando te lastimo cuando peco contra ti estoy pecando contra Dios y estoy lastimando su corazón es por eso que toda ofensa que hagamos a nuestro prójimo se la estamos haciendo al Señor usted nada más revise el gran mandamiento ahí en Mateo 22 amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón alma mente y fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo es un mismo mandamiento yo no puedo decir que amo a Dios y aborrezco a mi hermano yo no puedo recibir el perdón de Dios si no perdono a mi hermano o si no pido perdón la cultura del perdón es esencial en nuestra vida conyugal y esto permite que nuestra relación se aceite y puede estar lubricada y pueda continuar y pueda funcionar y pueda ser algo fantástico no le estoy diciendo que no tengan diferencias gracias a Dios por esas diferencias imagínese que me abrazara mi esposa con una mano peluda y me dijera pásame el rastrillo me voy a rasurar que horror con una voz gruesa mi amor te amo pero no mire es diferente a mi chiquita bonita así yo le doy gracias a Dios por esas diferencias ella es más sentimental yo soy más práctico ella tiene unas fortalezas yo tengo otras y tenemos muchas diferencias y hemos aprendido a externar nuestras diferencias quienes tienen años de conocernos saben que que luego hasta las externamos en público yo no estoy de acuerdo contigo y uno diría ay ay espérate ya se van a pelear no simplemente te externo yo no estoy de acuerdo contigo y no por eso significa que no te ame o que no te respeto podemos caminar juntos aún en los desacuerdos al final no es quien gana si ella o yo quien tiene que ganar siempre es Cristo en el matrimonio al final quien tiene que salir victorioso de cualquier batalla o diferencia conyugal es el matrimonio se comprende no es él ni es ella a ver quien gana y quien puede más no es el matrimonio que tiene que salir bendecido y fortalecido cuando nosotros comprendemos todos estos aspectos cuando reconocemos que hemos pecado y estamos dispuestos a pedir perdón en ese momento inicia la sanidad dicen Jeremías 3 13 reconoce pues tu maldad porque contra Dios tu Dios has prevaricado reconoce tu pecado si te ofendí mi amor perdóname hermano pero es que es síntoma de debilidad y a mí me enseñaron a que yo soy hombre y yo soy fuerte y yo no tengo que pedir perdón a mí se me humillan todos pues que mal sabes que si verdaderamente quieres ser varón una característica de alguien viril es que sabe pedir perdón que reconoce sus errores Dios está esperando a que podamos renunciar a nuestro orgullo a mostrarnos como somos no es malo llorar delante del cónyuge o mostrar debilidad es de valientes aceptar si hemos pecado y cuando nosotros si ofendimos a nuestro cónyuge en público por ejemplo en presencia de nuestros hijos en presencia de nuestros hijos hay que restituir y decirle hijos vengan por favor quiero que escuchen mi amor me perdonas me perdonas porque te ofendí en esto y en aquello hijos ustedes fueron testigos que lastimé a su madre me perdonas y que cree que van a aprender los hijos a pedir perdón y se restituye y en ese momento se ora y los hijos no van a tener una mala idea tuya sino van a decir mi papá ama mi mamá tendrán sus diferencias pero se aman mi papá es un hombre de verdad mi papá tiene palabra mi papá tiene convicciones lo van a ver mejor a usted que si se queda callado con un con un rostro hasta por acá y no pide perdón eso no le hace valiente entonces el hijo pródigo reconoció su condición padre he pecado contra el cielo y contra ti ya no soy digno de ser llamado tu hijo hazme como a uno de tus jornaleros y usted conoce la historia el padre fue corriendo hacia él lo abrazó lo besó le puso vestido zapatos nuevos anillo hizo matar al becerro gordo y dijo hoy hay fiesta en mi casa a través del perdón viene esa fiesta esa sanidad ese ambiente en el hogar cesa ese ambiente terrible disminuye hasta se respira rico bonito la vida nos pinta bien porque la bendición de Dios empieza a estar presente nuevamente y el perdonar es un arte y el otorgar el perdón también es un arte y la biblia que es ese manual perfecto que Dios ha diseñado para nosotros nos enseña cómo perdonar y cómo pedir perdón y también pues apliquemos la de Alberto Vázquez de los años 60's ¿sabe cuál es? si acaso te ofendí perdón no, no es cierto ¿cómo podemos otorgar el perdón? hay varios aspectos muy generales número uno seamos prudentes dice la palabra del Señor en Proverbios 19 11 la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa qué importante como dice la escritura que el perfecto amor echa afuera todo temor el perfecto amor echa afuera toda negligencia todo mal todo mal sentimiento y las muchas aguas como dice el libro de Cantares no van a poder apagar el amor que hay en medio de la pareja en medio de la relación conyugal también en número dos el Señor nos invita que seamos inteligentes dice la palabra que el principio de la sabiduría es el temor del Señor y la inteligencia es apartarse del mal y el ser inteligente cuando nos apartamos del enojo dicen Proverbios 14, 29 el que tarde en airarse es grande de entendimiento más el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad no permitamos que gane la necedad que es ser una persona necia ignorante y que no sabe lo que puede o debe hacer alguien que es necio es imprudente o falta de razón terco o porfiado de tal forma que el necio insulta el necio se va de la casa el necio golpea en vez de platicar el necio grita en vez de escuchar así que usted y yo actuemos como personas inteligentes pensemos lo que vamos a decir escuchemos y dialoguemos en tercer lugar si usted quiere pedir o otorgar el perdón que haya una restauración escuche a su cónyuge escúchelo déjelo hablar no responda palabras antes de oír porque si no pudiéramos pasar por fatuos esto dice proverbios 18 13 muchos problemas se derivan de la falta de comunicación de malos entendidos y confusiones imaginaciones que se gestan en la mente y que se le da solución a través del diálogo si va a pedir perdón y verdaderamente desea una restauración jamás divulgue sus problemas conyugales como punto número 4 no divulgue sus problemas conyugales con nadie dice proverbios 17 9 acompáñeme por favor proverbios 17 9 el que cubre la falta busca amistad más el que la divulga aparta al amigo si usted tiene problemas con su cónyuge y va con sus padres a decirle papá no soy feliz mi vida matrimonial es terrible me quiero regresar a casa papito chulo pues que te hace me pega me dice me hace y es de lo más terrible porque al rato posiblemente usted se va a arreglar con su cónyuge todo se va a solucionar y cuando vayan de visita a casa de los papás ustedes bien contentos pero como están los padres ahí viene el desgraciado si ahí viene el que está haciendo sufrir a mi hija y ustedes ya están bien pero los papás se quedaron afectados entonces de preferencia no divulgue sus problemas cubra la falta y permita que a través de la restauración y de la prudencia pues se vayan sanando los corazones número 5 use del amor dice la palabra en la primera carta de pedro en el capítulo 4 versículo 8 y ante todo tener entre vosotros ferviente amor porque el amor cubrirá multitud de pecados porque el amor es lo que unió a la pareja y es lo que debe de reinar en la relación como hemos compartido con muchas parejas es ese cemento que hace que los dos ladrillos puedan estar fuertes unidos como la parábola de los cimientos cuando está de en medio el señor jesucristo vendrán ríos vendrán tormentas vendrán vientos pero ese matrimonio no va a caer porque nuestro dios el amor está presente está escrito en proverbios 10 12 que el amor cubre todas las faltas pero el odio despierta rencillas de ahí que un punto importante para aprender a perdonar es el número seis atrévase a olvidar atrévase a olvidar normalmente llegamos a llenar la casa con muchos recuerdos con muchos objetos con muchas fotografías usted asómese a la casa de un recién casado y las casas se ve hasta más grande y más limpia poco no las paredes todo pero cuando visitamos un matrimonio de 10 años de 20 de 50 de 60 pues están hasta oscuros ¿verdad? pero en ocasiones no solamente son los objetos los cuadros los recuerdos que se van almacenando lamentablemente en ocasiones son los sentimientos los pensamientos las emociones los pleitos los enojos por eso dice el Señor en Filipenses 3 del 12 al 14 no que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús hermanos yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado pero una cosa hago olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante prosigo a la meta al premio del supremo llamamiento de Dios que es en Cristo Jesús el perdón uno de los sinónimos de perdón es olvidar olvidar lo que quedó atrás y extendernos hacia lo que está adelante vivir el perdón en el matrimonio no solamente pedir ese perdón sino aún el darlo ese es el éxito de toda pareja ese es el éxito de una vida conyugal situaciones problemas desacuerdos va a haber toda la vida y ¿sabe por qué? porque vamos cambiando cuando viene un hijo hay desacuerdos hay situaciones hay alegrías cuando viene el segundo cuando viene el tercero cuando viene el cuarto cuando viene el quinto cuando viene el esposo del primero y siempre va a haber cambios habrá situaciones pero lo importante es que usted y yo en medio del desacuerdo estemos en el acuerdo con Cristo Jesús y aprendamos a perdonar por eso es que el último pasaje que nos gustaría que usted abriera en este día se encuentra en la segunda carta a los corintios en el capítulo 5 versículo 17 segunda de corintios 5 17 dice usted se lo sabe de memoria de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas en Cristo tenemos la oportunidad de hacer nuevas todas las cosas nueva nuestra relación conyugal nueva nuestra convivencia nueva forma de tratar los problemas conyugales de atenderlos tenemos la capacidad de perdonar en Cristo Jesús y vivir un matrimonio lleno de bendición que le parece si se anima yo le voy a invitar a que cierre la biblia por favor y vamos a orar vamos a orar tome a su esposo a su esposa abrásela como hace unos momentos y así juntos juntitos si usted no está casado no vaya a abrazar a alguien a ver a quien agarro ahorita no 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 nada más es ahorita para los matrimonios que le parece si juntos le entregamos al Señor nuestro carácter y sobre todo esos sentimientos de ira o de enojo que a veces se gestan en nuestro corazón y dejar que su gracia los cubra y nos cambie Padre celestial y venimos delante de ti Señor cada uno de los matrimonios de tu iglesia a dejar que tu espíritu santo nos ministre con esta palabra esta palabra que penetra en nuestra alma y en nuestra mente como una espada de doble filo que disierne los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón y que nos muestra que tenemos una oportunidad preciosa de que nuestro matrimonio pueda vivir en bendición por eso queremos darte a ti toda la autorización de que tomes control de nuestro carácter sabemos Dios que tú nos das la oportunidad de enojarnos que forma parte de la naturaleza que tú nos has dado pero enséñanos a controlar el enojo que este no nos controle a nosotros enséñanos a que no pase una noche Señor de un día para otro estando enojados sino danos ese deseo y esa capacidad de resolver los problemas el mismo día que podamos platicar que podamos traer sabiduría a nuestro corazón e inteligencia y prudencia que tu palabra Señor nos muestre los beneficios de poder vivir el perdón y solucionar cualquier situación porque tú nos has llamado a ser uno solo y juntos somos más fuertes y juntos Señor hacemos un equipo gracias te doy por la vida de mi cónyuge bendiga a su cónyuge bendígale en el nombre de Jesús dele gracias así por la forma en como es y por la obra que Dios está haciendo en su vida porque Dios lo está transformando la está transformando padre yo te doy gracias por la vida de mi cónyuge yo te doy gracias Señor en el nombre de Jesús y le bendecimos y le bendecimos y aún oramos para que pueda ser lleno para que pueda ser llena de tu Espíritu Santo para que tu palabra que es esa ley perfecta que convierte el alma que convierte el corazón que convierte todo matrimonio pueda ser esa lámpara pueda ser esa guía en cada uno de los matrimonios de tu iglesia Señor en el nombre de Jesús sea tu presencia gobernando en nuestra mente en nuestro corazón en todo nuestro ser a ti te damos la gloria la honra y la alabanza en el nombre de Cristo Jesús Amén